¿Cuánto comprimir una voz en una producción musical? Bueno, como lo hemos visto en otros videos, no existen reglas absolutas o prácticamente no existen las reglas absolutas en todo este tema de la producción porque mucho tiene que ver con la intencionalidad, con la percepción, con un montón de cosas. Entonces no pudiéramos decir un parámetro específico de cuánto es lo que hay que comprimir como tampoco podemos decir cuántos graves, cuántos medios, cuántos agudos debemos de agregar a una voz o cuánto delay, porque eso va a depender del contexto, de la intención de un montón de situaciones. Entonces en la compresión al ser la misma situación, a veces puede haber un poco de o mucha confusión sobre cuánto debo de comprimir, estoy comprimiendo lo necesario, escucho o no escucho la compresión y generalmente ahí es donde está el problema, cuando no logramos distinguir cuál es la compresión y qué es lo que estamos logrando con los parámetros que estamos modificando en un compresor. A veces simplemente aventamos un compresor nada más porque creemos que es necesario porque hemos visto que otros lo hacen, pero no tenemos una intencionalidad clara y eso puede ser verdaderamente un problema. Así es que en este video te voy a mostrar a través de tres puntos claves cómo es que debes acercarte a comprimir una voz, porque no existe una respuesta de cuánto debes comprimir. La respuesta más sensata es lo que sea necesario, pero ¿cuánto es necesario? Es lo que vamos a ver a través de tres puntos. Es muy importante porque la compresión es fundamental en todas las producciones musicales y estoy seguro que después de aplicar estos tres conceptos que veremos aquí, tu manera de observar, de escuchar, de aplicar la compresión va a cambiar radicalmente. Y bueno, como veo que estás en esto y te interesa, también descárgate gratis esta referencia. Aquí vienen recomendaciones o referencias, valga la redundancia, de cuáles parámetros de ecualización y de compresión deberías de aplicar para la mayoría de los elementos que tenemos en una producción musical, como una batería desde todos sus elementos, bombotarola, toms, guitarras, bajo, voces, para que tú sepas a qué rangos de frecuencias. Esta referencia es un PDF, es gratis. Tú lo descargas, lo imprimes, lo tienes siempre a la mano y cuando estés mezclando, cuando estés trabajando en tu proyecto, ahí te aparece en qué rangos de frecuencias deberías de aumentar, en cuáles disminuir y cuáles parámetros de compresión en cuanto ataque y release deberías de aplicar para obtener lo que estás buscando. Llévatela, es totalmente gratis. Bien, vamos a darle entonces al tema de la compresión. Tengo esta canción que he utilizado en muchos videos. Tiene que ver más con el tema de derechos de autor. No puedo utilizar muchas canciones, pero a esta le estamos dando duro porque aún no tiene registro tal cual en YouTube y en las plataformas que lo detectan. Entonces, bueno, vamos a escuchar lo que tenemos aquí. Simplemente así, nada más. Obviamente, enfocándonos en la voz. Ya tengo un compresor aplicado. De hecho, tengo varios procesadores. El primero es un afinador, que es este de aquí de Waves. El siguiente es un ecualizador que tiene muy poca aplicación. No requirió más la voz, al menos en este momento. Tengo el compresor, que es el que vamos a ver en este momento. Y por último, tengo también un Sibilance, que es para comprimir las señales o las frecuencias que tienen las S y ese tipo de frecuencias o sonidos que no son muy deseados en la mezcla. Ok, tengo aplicado el compresor de Logic Pro, pero lo que te voy a mostrar aquí funciona para todos los compresores. No importa el software que utilices, si este es el que usas, excelente. Si no, de todas maneras aplica igual. Porque aquí lo que vamos a ver no es tanto el movimiento específico de un compresor, sino cómo funciona la compresión en general para todas las voces. Ok, entonces lo primero que voy a hacer y lo primero que te sugiero hacer es... Voy a apagar el compresor. Ahí está totalmente apagado. Y voy a escuchar. Es lo primero que tenemos que hacer siempre. Notar qué está sucediendo con el elemento que queremos comprimir. En este caso, la voz. Bueno, voy a notar cuántas variaciones está teniendo. Qué tanta diferencia hay entre algunas notas que son más fuertes y otras que son más débiles. Quiero notar qué tanto llega a perderse de pronto la voz y qué tanto como que destaca demasiado. Cuando tu oído aprende a escuchar eso, notas si realmente falta una compresión. Generalmente falta compresión, sobre todo en las voces. Salvo que sea algún género muy específico en el que sí se quiere un rango dinámico enorme. Bueno, a lo mejor la compresión sería mínima o inexistente. Pero en la mayoría de los casos, al menos en toda la música moderna, vamos a utilizar un montón de compresión. Y bueno, aquí vamos a escuchar nada más. Quiero que notes eso. Está apagado el compresor. Quiero que escuches cómo de repente la voz se va hacia abajo, cómo de repente sube de más. Y en algunas partes pudiera o destacar demasiado o se pierde demasiado. Cansados, trabajados, por el sistema virtual. Separados, desconectados, mintiendo por encajar. Este es un vocalista que canta bien, logra mantener sus notas a cierta potencia, pero sí hay variaciones. De repente hay notas que destacan un poco más y hay algunas entradas. Por ejemplo, cuando dice separados, siento que entra un poco más débil y pierde presencia la voz. Entonces lo que vamos a hacer con el compresor es tratar de corregir o de mejorar esa parte para que la voz no como que esté yendo y viniendo, sino que todo el tiempo está constante. Así que entonces, si ya escuchamos, ya notamos que si hay variación, entonces voy a encender el compresor. Voy a poner el threshold en cero para que no esté haciendo nada. Y de acuerdo a la variación que escuchas, si es mucha la variación que notas, bueno, a lo mejor vas a tener que aplicar un ratio bastante fuerte. Yo ahorita lo tengo en 3.2 a 1, pero a lo mejor tú tendrías que ocupar 8 o 12. Por eso te digo que no hay reglas, porque dependiendo de lo que estés escuchando es lo que vas a notar. De acuerdo a mi experiencia, yo creo que con esta compresión está bien, pero vamos a exagerarlo un poco. Vamos a ponerle que sea a 4, a 5. Vamos a ponerlo a 5. De 5 a 1. Eso quiere decir que por cada 5 decibeles que excedan el threshold, que yo voy a ir modificando aquí, el compresor solamente deje pasar uno de esos decibeles. Entonces es una compresión un tanto agresiva, no es tan exagerada, pero ya está haciendo algo bastante fuerte. Y también está haciendo un make-up que si estoy comprimiendo más o menos 5 decibeles, ahorita lo vamos a ver aquí en el medidor, tengo que hacer una compensación. Pero la base no tiene que ser tanto la parte visual, sino que tengo que aprender a hacerlo de manera auditiva. Escuchar qué tanto estoy compensando también para no hacer una exageración. Y ahorita lo vamos a ver. Voy a poner la compensación en cero para no tener ese tipo de efectos. El ataque lo voy a dejar prácticamente donde está, a diferencia de una tarola, de un bombo, de una percusión, otros instrumentos, con un ataque no muy lento, pero tampoco demasiado rápido. Está bien. Queremos que algunas consonantes todavía alcancen a destacar. Y el release lo voy a dejar ahí donde está también. O sea, creo que no se requiere nada. Si yo notara que me está generando un efecto medio extraño, entonces modifico el ataque y el release. Pero de entrada lo voy a dejar así y ya veo qué resultado estoy obteniendo. Vamos a ver. Voy bajando el threshold para notar cuánto estoy comprimiendo. De momento no estaré haciendo exactamente nada, pero conforme vaya bajando el threshold vamos a ir notando cómo la voz empieza a ser controlada y probablemente se va a ir para abajo. Pero ahorita lo vamos a volver a elevar. Una clave bien importante es, no sé si notaste que mientras yo estuve llegando a 10, de hecho si me regreso un poco en el threshold, vas a notar que el compresor no siempre se activa. Escúchame. Eso es una señal clara de que la señal está ondeando. Dije muchas veces señal, pero está ondeando. Entonces lo que voy a hacer ahorita es tratar de que el compresor se active casi todo el tiempo. Yo sé que no puede ser la técnica más adecuada, pero lo voy a hacer con fines prácticos, educativos, para que notes cómo ahora sí ya estamos comprimiendo todo el tiempo la señal. Pero no quiere decir que así tenga que ser. Cansados, trabajados, por el sistema virtual. Separados, desconectados, mintiendo por encajar. Atados, atrapados. A final de cuentas, no queremos que nuestra voz quede plana completamente. O sea, no queremos destruir el rango dinámico. No, queremos controlarlo. Queremos que ya no haya tanta diferencia, pero tampoco lo queremos destruir. Entonces ahí ya estoy comprimiendo más o menos y voy a hacer una compensación. Y vas a notar cómo la voz ahora, en lugar de todo el tiempo quedarse abajo, ahora ya está presente. Y tampoco cuando empiece a subir algunas notas, no se dispara. Eso lo voy a hacer con la compensación. Voy a compensar hasta 5, porque es más o menos donde veo que ha estado llegando el medidor del compresor. Cansados, trabajados, por el sistema virtual. Separados, desconectados, mintiendo por encajar. Atados, atrapados, por su duro corazón. Ok, voy a ponerle en solo para anotar lo que estamos haciendo. Cansados, trabajados, por el sistema virtual. Apago el compresor. Separados, desconectados, mintiendo por encajar. Encendido. Atados, atrapados, por su duro corazón. Ok, cuando apago el compresor, la voz se desconchinfla. En México decimos desconchinfla cuando algo como que pierde toda su consistencia, como que se aguada. Y en cuanto lo enciendo, como que regresa esa fuerza. Cansados, trabajados, por el sistema virtual. Separados, desconectados, mintiendo por encajar. Bien, ya tenemos un mayor control de la voz. ¿Será necesario? No lo sabemos. Hasta que pongamos la voz ya en el contexto de la mezcla. Ahorita de entrada yo escuché como que la voz estaba muy por encima de la mezcla. Vamos a tratar de ubicarla en el lugar que debe de estar. Eso lo puedo hacer de dos maneras. Una puede ser desde el fader, el fader general, modificarlo ahí. O la otra puede ser desde el output gain. Cansados, trabajados, por el sistema virtual. De hecho, si notas, generalmente el medidor del output está más arriba que el del input. Quiere decir que si estamos afectando la salida de la señal, la estamos incrementando probablemente por la compensación. Entonces, valdría la pena a lo mejor aquí volver a corregir el output para que más o menos tengamos el mismo nivel de salida, pero ya viene controlado. Cansados, trabajados, por el sistema virtual. Separados, desconectados, mintiendo por encajar. Atados, atrapados, por su duro corazón. Ok, ya está bastante mejor ahí. Ya está más equilibrado. Voy a aumentar un poco el volumen en mis monitores. Cansados, trabajados, por el sistema virtual. Separados, desconectados, mintiendo por encajar. Una referencia que yo escucho normalmente, que me sirve a mí para saber si la voz está en el nivel que debe de estar, la comparo siempre con la batería. Procuro que la voz y la tarola estén casi iguales. Un poco encima de la voz, pero que la tarola cada que impacta, pegue muy cerca de la voz. Eso me ayuda a que la mezcla tenga fuerza, que siempre tenga potencia, porque la batería se lo da. Y que la voz siempre está donde debe de estar. Y a partir de ahí, reparto el resto de los elementos. Pero bueno, eso será asunto de otro video. Por lo pronto es que creo que ahí está la voz más o menos. ¿Cuánto comprimí? Pues realmente no me interesan los parámetros. No me interesan las cantidades, porque lo que me interesa es lo que estoy escuchando. Y si tú me preguntaras cuánto fue lo que comprimí, ni siquiera me acuerdo. Entonces, lo dejo ahí, porque ahí es donde funciona, ahí es donde queda bien. Por eso no hay una forma de decir cuánto debes de comprimir la voz. La respuesta es comprímela lo necesario. No hay más. Espero que este video te haya servido. Descárgate la guía. Te invito a que lo hagas. A partir de ahora la apliques, la utilices y que estos tres conceptos que te acabo de dar, los empieces a utilizar en tus producciones musicales y notes como la compresión forma parte de un papel súper importante en la producción musical. Una buena compresión generalmente hace que una producción suene profesional en muchísimas ocasiones. Puedes trabajar ecualización, puedes trabajar efectos delays, pero lo que le da como que ese toque que suena siempre bien o que siempre suena consistente es la compresión. Espero que te haya servido. Nos vemos en algún otro video. ¡Gracias!